En el programa de hoy estamos hablando sobre la risa. Y Wendy, ¿nos estabas contando de unos talleres que diste en una cárcel? Sí, no, fuimos con los clowns, ¿no? Ah, fueron a interactuar. Sí, sí, nos conocimos con él y vino Perú. De la mano de él, que ya tenía experiencia en eso, nos atrevimos a meternos a más sitios. Ya habíamos ido a hospitales, asilos, pero una cárcel era como fuerte, ¿no? Y fuimos a un penal acá de menores y en Iquitos, a la cárcel de hombres y de mujeres. Bueno, yo he ido a otras en otros países con misiones también con Pach. Acá a Santa Mónica también, que creo que para mí fue uno de los clowns más bellos que he tenido ahí en Santa Mónica, porque era una alegría las mujeres ahí, me metieron a jugar vole y era muy divertido. Además, no juego hace mil años, además con la nariz era como, ah, tiraba la pelota para cualquier sitio y todas, eh, salían. Además con mucho cariño, con... Fue bien bonito, bien fuerte también estar con las mujeres. La rehabilitación en el caso de los hospitales del enfermo, la rehabilitación en el caso de las cárceles de los penados, ¿no? Puede también conllevar este tipo de terapia, ¿no? Yo creo que si... ¿Cuándo aparece esto, ah? Tú me dijiste, me dijiste en Estados Unidos, ¿dónde empieza? En los setentas es. En los setentas. Al Perú llega tarde entonces, 20 años, 25 años después. No había información acá, este... Lo de Pataclón también influye porque fue tan fuerte el fenómeno con el grupo, que cuando empezaban otros grupos la gente decía, ah, ya están copiando. Y pum, y se cortaba, ¿no? La iniciativa de otros grupos de... Tanto así que cuando yo salí de Pataclón no tenía dónde ir porque no había en otros grupos, ¿no? Entonces, el único referente que tenía era ese de lo que habíamos hecho nosotros, no había nada más. ¿Y qué beneficios genera en un paciente a recibir la visita de un doctor Bola Roja, por ejemplo? Nos contabas de... Del dolor. Del dolor. Del dolor. Se hizo un estudio de Gustavo Rivara, que es un pediatra del hospital Loaiza, y él hizo un estudio que es sobre el uso de los clowns como método analgésico no farmacológico. Y hizo un estudio, él viene estudiando sobre el dolor hace muchos años, y hizo un estudio con nosotros. Entonces había un grupo de control, un grupo sin payasos y un grupo con payasos, de niños, ¿no? Y fue impresionante, ¿no? Porque hacían mediciones con punciones, con sacada de sangre, y tenían los niños que decir cuánto les había dolido del 1 al 10, o por colores si eran muy chiquitos. Y, por ejemplo, sin clowns, la medición era de 8 o 9 de dolor, y con clowns era uno o dos, ¿no? Entonces era como una diferencia super marcada, además con videos así de los niños con el payaso y mientras les tocaban la sangre, porque si no estás ahí mirando y ¡guau! Es como toda tu atención está puesta en el dolor, ¿no? O la soledad, o cuando hemos ido a ver pacientes terminales, por ejemplo, pasa mucho que llegas y están, pero así como en una espiral hacia abajo, porque no hay nada más que hacer, ¿no? Más que estar ahí, es como pensando en eso. Y de pronto llega el payaso y el payaso tiene, creo que ahí está donde la importancia del trabajo que hacemos, que la mirada del payaso atraviesa la circunstancia de la persona. Entonces, sea la enfermedad, sea la condena, sea la pobreza, sea lo que fuera, lo que miramos es a la persona. Y la persona al sentirse mirada de verdad a sí misma y no a su circunstancia, que es donde todo el mundo está mirando, ¡fum! sale de ahí, ¿no? Se puede olvidar de sus circunstancias. Claro, la integra, la integra de otra manera. Momentáneamente lo rescatas del círculo vicioso en el que se encuentra. Claro, entonces sales y ves las cosas de otra manera, ¿no? Entonces, nos ha pasado de estar con pacientes terminales que están, que te da hasta miedo hablarles porque dices, oye, cada vez que se voltea a mirarme le está doliendo y de pronto el tipo está sentado en la cama y estamos jugando, ¿entiendes? O sea, no es que se salven, sino que salen de una situación en la que están, ¿no? Y lo que hacemos cuando visitamos pacientes terminales es que se vayan lo mejor posible, ¿no? Claro, de eso se trata. No es el milagro, sino es algo para ayudar al ser humano, ¿no? Ahora, nos contabas de una experiencia en Belén, en Iquitos, cuéntanos. Acabas de regresar. Acabo de regresar, qué lindo. De Iquitos. Tuvimos un viaje con Pachi, con Clowns de Bola Roja y de Gesunhaid y nos encontramos con Belén, ¿no? Fuimos a Clownera ahí y nos golpeó muy fuerte, ¿no? Porque la mezcla entre la cantidad de problemas fuertes que tienen sociales, de salud y al mismo tiempo la fuerza de los pobladores de Belén, ¿no? Sus ganas de reír, sus ganas de jugar, los chiquitos bien peinaditos, con el uniforme percudido, pero con la mochila, con los libros que se llevan al colegio. Era como... ¡Ajá! Era muy fuerte, ¿no? La mezcla esa. Y decidimos trabajar con ellos algo, ¿no? Entonces venimos trabajando con ellos desde hace siete años, haciendo el festival de Belén. Todos los años lo hacen. Todos los años en agosto vamos allá y compartimos ese espacio con ellos, ¿no? Y llevamos lo que podemos, ¿no? Talleres gratuitos de arte para niños, que son como medios que encontramos, les pueden dar un espacio de expresión, de decir cosas, de saber qué quieren, qué no y poder decirlo, ¿no? Porque en la selva son como los hermanos olvidados, ¿no? Son invisibles. Entonces tratamos de hacerlos visibles, aunque sea... Porque hay cien payasos ahí que vienen de todas partes del mundo, que eso se sepa, y que se sepa que existe Belén y Quito, los problemas que tienen y las posibles soluciones, ¿no? Que se les podría dar. ¿Y cómo se sostiene tu proyecto? El proyecto se sostiene con todo, o sea, los doctores Bola Roja, el festival de Belén, con los talleres de clown, ¿no? Entonces la gente cuando va a tomar talleres de clown, la buena parte de eso... Pero también, digamos, podemos invitar a que las empresas colaboren. Sí, claro, sería genial. Porque son proyectos en realidad baratos, ¿no? Sobre todo el de doctores Bola Roja. Sí, no cuesta mucho. El problema es que normalmente pasa que como que piden demasiadas cosas a cambio, ¿no? Que a veces no... Nos ayudan con cosas puntuales, ¿no? Por ejemplo, ahora la FAP nos dio el avión para ir y volver de aquí y todos. La Marina nos presta, maravilloso, nos presta en su bus todos los años para poder movilizarnos allá. Entonces, no sé si necesitamos pintura, una empresa de pintura nos presta. Si queremos construir, no sé, ahora donde se entrenan a los clowns. O sea, son como cosas puntuales, ¿no? Una persona que nos dona una bang para el... Pero no para sostener el proyecto, eso lo sostenemos nosotros con actividades, con montajes, con lo que se necesite hacer, ¿no? Ahora, pero nos hemos olvidado un poco del teatro, de la risa a través del teatro. Presumo que hay un movimiento interesante a nivel nacional de teatro, ¿no? De teatro, de grupos, de compañías. Tanto dramático como de comedias. Claro, de comedias. ¿Saben ustedes algo de eso? Bueno, estamos en una. Estamos en una, que es un éxito. Pero al interior del país, digo, ¿no? Al interior del país parece que... Que al interior del país, lo que pasa es que no tienen muchos teatros. Sí, todavía falta en el interior del país. Hicimos en Iquitos una vez, Las Marías, una obra que yo dirigí, de clowns. Y dijimos, bueno, vamos a hacer una presentación, ¿no? Entonces costaba un sol, que era para que pudiera ir la gente de Belén. Y se llenó el teatro y no sabes la risa que era. Además había muchos niños y el teatro... O sea, la obra no era para niños, digamos, no había nada que no pudieran ver. Pero teóricamente no era para niños. El tema, digamos, eran temáticas adultas, ¿no? Entonces... Y sin embargo, se llenó el teatro de niños y dijimos, la canción, ¿y ahora qué va a pasar? Y nada, se morían de la risa y fue lindo. Así yo estaba más mirando al público que mirando lo que estaba pasando. Y creo que es muy necesario. La gente necesita, ahora que estamos en Tok Tok, o sea, las funciones, está el público lleno. Se compran las entradas. Es bien impresionante, ¿no? Lo que está pasando a mí es la cantidad de risas que hay y las devoluciones que tenemos luego de la gente que dice, oye, necesitaba eso, ¿no? Porque de verdad es como que... Y la gente necesita reír, le gusta reírse, le gusta ir al teatro a tener ese espacio, ¿no? Claro, y nos ha pasado también que haya gente que tiene trastornos obsesivos convulsivos y que, lejos de sentirse burlado, se siente aliviado al ver la obra y se siente muy agradecido. Claro, claro. Pero eso es lo que nos pasa a todos, ¿no? O sea, cuando te ves en el escenario, una cosa que tiene Linda el Clown es que es generosa. Entonces muestra lo que nadie quiere mostrar. Abre las puertas y dice, ya, esto es lo que soy, ¿no? Y va lo lindo, lo feo, lo que fuera, y la gente al ver a alguien abrirse así, dice, oye, yo tengo eso, yo tengo esto, yo tengo eso, y te ríes, ¿no? Desde otro sitio. Y ahí se vuelve sanador, porque no es en la cabeza, no viene de una burla. Viene de verte a ti mismo así, así tal cual es, ¿no? Y además creo que los fines de semana hay dos funciones, o sea, la gente utiliza, pues, la terapia del fin de semana, ¿no? La gente quiere reírse. La canaliza a través, por ejemplo, asistir a una obra de teatro así, o, por ejemplo, a veces también en la televisión, una película, ¿no? Uno busca también en las películas estas cómicas. Las cómicas, claro. Entonces, la gente siempre va a recurrir al humor para hacer más llevadera la vida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para entender las cosas, para integrarlas, ¿no? Para darles la vuelta, para sacarlas del sufrimiento, ¿no? De ese peso, algo de las torres gemelas. A los dos días de las torres gemelas ya habían chistes de las torres gemelas y era como... Sí. ...cómo se están riendo y la misma gente es como... ...cómo reírse en los velorios, ¿no? O sea, en Venezuela, yo me acuerdo que iba y eran chistes de chistes de chistes y era una manera de salir un poco, ¿no? De respirar de la tragedia. Y cuando hablamos de la historia, pues, nos habíamos olvidado de mencionar el famoso semanario, este Monos y Monadas, ¿no? Ah, ¿verdad? Que es la colección de Monos y Monadas, pues, es una riqueza impresionante de la creatividad, del humor y que le hacían no solamente, pues, Nicolás Hierobio. Bueno, él al final terminó escribiendo casi solo Monos y Monadas, pero esa etapa de los años 70, ¿no? Cuando se reunió un núcleo, un grupo de escritores y de caricaturistas extremadamente talentosos, ¿no? Había un Cuy, ¿no? Sí, el Cuy. ¿No? El Cuy era lo más que se cargí. Entonces, a mí me contaban cómo eran las reuniones de Monos y Monadas y entre ellos se mataban de la risa escribiendo... Me imagino. Y además ellos tenían que autocensurarse porque había cosas que ya no se atrevían a poner, ¿no? Porque iban a ser demasiado fuertes, ¿no? Y yo creo que es algo parecido, no igual, a lo que ocurrió con Pataclao, ¿no? Que hubo un momento, un grupo de personas talentosas para este género, digamos, y eso explica también el éxito de este programa de televisión, ¿no? La sincronicidad, sí. Es que la gente se ve, ¿no? Como a su madre, este, de Carlos Alcántara, que es un genio. Este, claro, ves y dices, tu mamá, ¿no? Claro. Está hablando de la gente, ¿no? De lo que siente, más de un lado bonito. Bueno, lamentablemente estamos terminando el programa, Wendy, pero no sé si quiere cerrar con alguna idea, invitar a la gente que quiera hacer talleres en Bola Roja, que los que estén interesados en ser doctores en Bola Roja. Y llamar a las empresas, llama a las empresas. Sí, a las empresas, bueno, para sus colaboradores, ¿no? Creo que es, este, siempre una, una alegría, ¿no? Lo que les digo cuando empiezo el taller, digo, lo peor que puede pasar en ese taller es que lo único que pasa es que se diviertan muchísimo. Claro. Que es lo peor, ¿no? Este, porque a través del juego entendemos muchas cosas, ¿no? Nuestras y nos es posible reformular, entender cómo trabajar en equipo, pero desde el cuerpo, porque lo entiendes en la cabeza, pero si no lo puedes hacer, no sirve de nada, ¿no? Y los talleres de clown que yo los pondría así obligatorios en todos lados, porque de verdad que siento que le ayuda a la gente muchísimo que aprenden a ver la vida de otra manera, a verse a sí mismos de otra manera, ¿no? El clown es lindo, para mí mi payasa es mi maestra, ¿no? Y siento que es bueno siempre para todos, ¿no? Aprender a verse con otros ojos, a mirar las posibilidades que están sentadas encima de los problemas, a darse cuenta que equivocarse no está mal, ¿no? Que eso te puede ayudar a dar más pasos, ¿no? A veces uno mira los errores del pasado, cosas malas que te pasaron y al final te paraste encima de eso para hacer otra cosa que a veces es mejor, ¿no? Claro. Entonces, nada, los invito a todos a que nos visiten en Bola Roja y nada. Gracias. Tenga la bondad de ser felices. Gracias, Wendy, ¿verdad? Ha sido un lujo tenerte aquí. Y nada, eso, me quedo con que hay que aprender a reírnos de nosotros mismos y si queremos recibir sonrisas, hay que dar sonrisas. Chao. Chao.